No lo olvides, ahora eres uno de nosotros. Con la mierda esta, pero era un poco lioso. Era un poco extraño. Ahí, ahí, vale. Estaba ahí, coño. Estaba bien ahí. Ahí. Vale. Es un poco raro, la verdad, pero bueno. No, pues me acuerdo de cosillas. Me acuerdo de cosillas, es normal. Vale. Me suena esta parte de que jugué hasta aquí, me parece. Creo que jugué hasta aquí. Vale, esto es una cinta de esas. Tras meses de secretos, artimañas y adoctrinamiento, me han llevado a su terrero. Este lugar es cuanto menos complejo. A pesar del aspecto moderno, los estudios que han realizado aquí parece que son de hace un siglo. Este lugar está lleno de historia, e intuyo que solo es uno de los muchos centros que tienen. Instituciones, familias poderosas, parece que son muy influyentes. Y eso me ofrecen muchas posibilidades. Obviamente, los métodos que he empleado en Beacon han despertado su interés. Y les estoy muy agradecido por esta oportunidad. Aunque la mayor parte del trabajo de los investigadores resulta un tanto arcaico comparado con los estándares actuales, me han dicho que no me preocupe por el presupuesto, que solo importan los resultados. Creo que podré compaginar mis responsabilidades con las del hospital. Pero, Rubén, en comparación, sus estudios son insignificantes, pero resultan asombrosos teniendo en cuenta lo joven que es. Quizá algún día pueda incluso ayudarme con mis investigaciones. Vale. Esto no es una negociación, doctor Jiménez. La idea es encontrar una solución, por eso subvencionamos la instalación. Lo entiendo. Y le agradezco el tiempo que me ha dado. Ese tiempo tiene un límite y nos estamos acercando a él. Si ya no nos resulta útil, tendremos que buscar a alguien más adecuado. No nos precipitemos. He hecho pruebas con diagnósticos visuales. Y hay algo que me gustaría comentarle. Por favor, sígame. El proyector está en la otra habitación. Vale. Pues parece que este tal Mobius contrató al doctor Jiménez para algo. Tenemos que saber qué. No me ha quedado muy claro. Hay que estar atento a las estrellitas esas que hay por la pared. Qué coño hace Rubik ahí, tío. Por favor. Otra vez Rubik, no, tío. El puto Rubik, tío. El puto vagabundo Flash, tío. Eh, ¿esto qué es? No es 5. No se puede ver. ¿Qué suena, tío? Ah, vale, esto. Vale, esto es un proyector. Mobius. Según mis hipótesis, hasta ahora hemos fracasado porque solo hemos usado estímulos visuales y sonoros, influencias pasivas. Incluso los pacientes con capacidad mental limitada rechazan este método. Para cumplir nuestro objetivo, debemos cambiar el enfoque y obtener acceso directo. ¿Y qué es lo que sugiere? Digamos que algo así como un proyecto especial, un proceso químico mecánico. Con él podremos influir de forma directa en el individuo y quizá incluso acceder a su subconsciente. Tengo los datos en la otra habitación. Se los mostraré. Ese vídeo... Me lo enseñaron cuando me trajeron aquí. Son fotos de estas como las que te ponen los psicólogos, ¿no? Para... Que te dicen qué es lo que ves aquí. Y tú le tienes que decir lo que ves. Que es un garabato raro, pero... Le tienes que decir lo que ves. Una cosa muy rara. Vale. ¿Qué otra habitación ha dicho? Ah, vale. Joder, loco. No tiene estas habitaciones, ¿sabes? ¿Qué suena, tío? Tío, no. Más esposa aquí, tío. Para los locos. Mira, el sistema Sten. Solo tiene tres cabinas este. No lo digo porque el que vimos en el juego base tenía un montón de camas de esas con agua rara. O cabinas, o como lo quieras llamar. Esto es visto de otro punto de vista, ¿no? ¿Qué suena, tío? Este estudio es justo lo que estamos buscando. Lo llamo sistema Sten. Seguro que tanto a usted como a sus superiores les complace. Dijo que lo había diseñado un alumno suyo. En ese caso, ¿usted qué hace? Es una persona inestable. Creo que es mejor que yo siga siendo su punto de contacto en todo esto. Me gustaría ver a esa persona. Así podremos tener una charla muy productiva los tres. ¿Cómo he dicho que se llamaba? Rubén. ¿No? Rubén. Sí. Rubén. Victoriano. Rubén. El puto Rubik. Rubén. No, el cabrón de Marcelo... No, 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 no. Puta madre, puta madre, puta madre. Por favor. No me jodas, tío. Hostia, puta. La madre que la parió. ¿Qué coño ha abierto la puerta y se ha ido? ¿Qué mierda ha hecho, tío? Vale, puta, tío. La puta cara a foco esta. Hostia. Se han vuelto locas las puertas. ¿Esto se puede abrir o no? Vale. ¿Qué es eso? Que Marcelo se lleva todo el mérito de Rubik. Es que lo que quiere es llevarse todo el mérito. Porque él no sabe hacer nada. Vale. Por esa puerta no tenía pinta de que pudiéramos entrar. La que estaba abrimos y cerrando. Tenía que haberlo probado, pero bueno. Ahí va. No pasa nada. No encuentro bien, pero... Vámonos hasta aquí. En este lugar pasa algo muy raro. Ese era Sebastián. Ahí estaba Leslie antes. ¿Y ahora esos dos hacia dónde van? Sí. Sebastián y yo se imagino que eran. Joder, me cago en la... Chos, dame... Dame... Dame permisos y eso para entrar a los sitios, coño. Me cago en la puta. Me tenéis aquí con una misión... Todo rara. Y no puedo entrar a ningún lado. Eh, gatito. Hola gatito. Vamos a guardar partida. Hola gatito. Vale. Rápido, guardando. Vale. Listo. Arriba. Venga. Hasta luego. Venga. Ascensor. No me gustan los ascensores en este juego, eh. A veces que los hemos cogido con Sebastián no nos ha pasado nada bueno. Lo que es. Las cosas que no parecerán reales. Pero tienes que concentrarme. Larzarás un rato en orientarte. Pero estarás mejor que otros. Sobre los otros. Ya te lo he dicho. No son restricables. No son importantes para la misión. Si interfieren en tu camino... Ya sabes qué hacer. lo único importante es encontrar y traer a leslie tú me vas a coger el pie no pues eso parece que está dispuesta a cualquier cosa para traer a leslie no ya lo vimos que pensaba disparar a sebastián y todo eso pensaba pegarle un tiro a sebastián ahí hay mucha gente tira en el suelo no me gusta no me gusta esta mierda tío hay demasiada gente tira en el suelo aquí ya no llegué cuando ya cuando hice la partida o sea me quedé en la parte esa de donde estaban los planos de la del sistema stem este vamos a pasar de él voy a inspeccionar un poquillo esta parte a ver si hay algo por aquí ah no si esto es lo de antes coño no puedo entrar no o sea que coño acabo de hacer te acabo de dar una vuelta tontísimo se ha entrado por aquí y he salido por aquí que coño tío ah coño que hay aquí un puto ordenador estoy chalaísimo tío vale se abre eso ah la tarjeta ¿no? eso que coño es guía al sujeto para construir el perfil neuronal facial y de las manos creo que nadie va a ayudarme con esto que voz tiene la tía esa que coño perfil facial construido las coincidencias han desactivado la cuenta Julie Kidman restaurando perfil ah ya me han reactivado la los permisos o que aquí hay mucho cadáver tío aquí hay mucho cadáver loco es que en serio estoy escuchando tacones y es que Kidman tío que lleva tacones tío como coño lleva un agente de policía tacones tío no lo entiendo no me quiero acercar mucho de esto porque me va a coger el pie lo estoy viendo ya ah vale está abierto esto que coño que ha sido eso tío esto que es vale el perfil el perfil de las manos ¿no? me van a analizar el de las manos me cago en la puta me cago en la pero 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 tío vale vale que cosa más grotesca tío dios hostia te ha petado esto de bichos mierda es que aquí atrás había a ah mira otro cole otro otro otra canción va que allá arriba había 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 como una entrada ahí pero no sé si llevar algo en la parte me gustaría ver que hay ahí por favor por favor mierda están toda la entrada aquí vale bueno por lo menos los bichos son ciegos eh si no ellos me hubieran reventado vale no parece que haya nada en la entrada esa ¿eh? comen un poco extraño ¿no? comen un poquito raro yo voy a ir agachando al rato por si acaso me escuchan o algo que son ciegos pero imagino que no son otros ¿cuál es? ¿qué hago yo aquí ahora? ¿cuál es? ¿ciego? no, no, no son ciegos joder voy a seguirla a ver dónde me lleva que viene, que viene, que viene, que viene que viene loco estos enemigos son un poco para asustar ¿no? porque no hacen demasiado ¿no? o sea, si me pillan igual me matan de un golpe pero para que te pillen pues mejor me callo porque me van a pillar al final jaja que yo lo sé y me van a pillar si es que lo sé vale hostia me cago en la me han oído ¿no? me han escuchado tío me han escuchado tío me cago en la pero llegan hasta aquí ¿o qué? pero no lo sé pero no lo sé puto asco dan tío no no si las costillas por fuera ah si me pongo de pie me ven no me jodas no, no me cago en mi o sea o sea si me pongo de pie un segundo me ven ok lo tendré en cuenta voy a pasar por aquí por el lado tengo una botella ¿y qué coño hago con la botella? no sé tío no sé cómo me ha visto antes vale ah coño pero si se puede pasar por aquí soy mongolito no, no, no que viene, que viene que viene no no vamos sube ¿dónde me lleva esto? vale esto es un fragmento ¿no? esto es un fragmento ¿no? hubo si es por aquí en algún código algo no 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 lo he visto no no eso es un fragmento todo, puede ser. Y este enciende ese. Y apaga este. Este enciende este. Y este. Enciende este. Apaga este. Y este. Enciende ese. Y este. Vale. Vale, vale, vale. Hostia, que kit. Es de más raro, tío. Como muy aleatorio, no sé. Muy raro, tío. Pero momento de carta tres. Vale, de momento no me estoy saltando ninguno. O sea, que buena señal. Yo es que estoy explorando bien. Vale. A ver, hay que tener cuidado con estos bichos. Que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, tiene toda la tinta de que tengo que despistar a este. Vale, voy a tirar para allá la botella. Vale, pírate, pírate, pírate. Vale, corre, 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 corre. Perfecto, perfecto. Fácil, fácil. Pero al final he muerto una vez, ¿eh? Porque no podemos cantar victoria todavía. Esto lo van a escuchar, que sí. O no. Aquí hay muchos rastros de sangre. No me puedo creer que me haya visto, tío. No puede ser, hombre. ¿Cómo coño me ha visto, tío? Hostia. Ah, porque creo que ha escuchado la puerta, ¿no? Entro por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Se ha vuelto loco. Ah, pero ¿no hace falta la botella o qué? Bueno, sí, yo creo que va a hacer falta la botella porque es que si no, este tío nos pilla sí o sí. Porque va rapidísimo, tío. Vamos, corre para allá. Pero aquí no hay nada, ¿no? Pero si es que no hay nada, tío. Pero que no hay nada aquí. Me cago en la... Que no hay nada aquí, loco. ¡Me pillas, tío! Me cago en la puta. Si es que no hay nada, tío. No podía salir de ahí. No podía salir de ahí, tío. Yo por tal de explorar un poquillo, pues al final me he liado. Me he liado. Estos notas van como locos, ¿eh? Estos tíos van como locos, tío. Estos tíos van loquísimos, tío. Ya van yendo más rápido, ¿eh? Uf, dios. Joder. Vale, aquí se abrió un hueco. Quiero ver qué es lo que hay aquí. ¿Y aquí? No, me pilla este. ¿No? ¡Ah! De flota, hostia. De puta madre, tío. De puta madre. ¿Recoger? Ah, una botella, vale. Vale, vale, vale. Voy a seguir a este mejor. En vez de cortar camino, por si acaso. Que luego me lo encuentro de frente y es peor. Aprende. Ah, vale. Vale. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ya casi conseguimos salir de aquí, ¿eh? Vale. Vale, esto es otro escáner de esos de... Que nos faltaba el escáner de... Del cerebro. Vale. Vale. Perfil neuronal construido. El perfil coincide con el del agente de Sata Yuli Kilman. Razón del cese. En subordinación. Perfil restablecido y datos enviados a la central de Mobius para su análisis. En subordinación. No tiene sentido. En fin, ahora ya podré abrir esas puertas. En subordinación. La Kidman, que es una malota. Kidman Yuli. Veo que tiene un currículum muy interesante. Le enseñaron a leer en la academia de policía. Impresionante. Esa actitud no va a ser necesaria hoy. ¿Qué lugar es este? ¿Por qué estoy aquí? Ha sido arrestada, señorita Kidman. Y de momento está detenida. Seguro que se ha dado cuenta de eso. No era esa mi pregunta. No estamos en una sala de interrogatorios normal. Una no suele disponer de estas comodidades cuando van a encerrarla. Sin dirección actual y sola desde los 14 años. Parece que se escapó de casa. Me sorprende que haya llegado tan lejos y no haya sentado la cabeza. Si es tan lista como para ganarse la vida en la calle, no sé cómo puede seguir así. Cuestión de supervivencia. ¿Cree que me importa que me hayan cogido? Al menos podré comer gratis en la cárcel. Con eso me vale. ¿Qué coño, tío? ¿Qué interrogatorio más? No sé, tío. No nos ha aportado mucho, la verdad. Vale, ya podremos abrir estas cosas. Usar los ascensores y las puertas y todo el rollo este. Pues eso. Que a los primatarios. Que... Vale, estamos en el principio. Perfecto, perfecto. Un atajito que hemos activado aquí. Qué interrogatorio más... No sé. No nos ha aportado mucha información, la verdad. Solo nos ha confirmado que Kidman es una malota. Que pasa de todo la tía, ¿no? Pero, tío, pero... ¿Dónde está la puerta? Puta puerta. No, que está cerrado. Me cago en todo lo que ha dado. Pero, en toda la puta cara. Pero, por favor. Corre, por Dios. Pero, corre. Pero, corre, hombre, corre. Pero, por favor. Pero, por favor. Madre mía. Con castellano esto era más fácil, claro. Porque metías un botellazo en la cara y luego lo rematabas con el cuchillo y ya te vas a tomar por culo. También teníamos armas y eso, ¿no? Ah, ¿se rellena la vida entera? Ah, claro. Porque aquí no tenemos objetos de curación. Vale, 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 vale. Hostia. Vale, vale. Hombre, ¿qué pasa, amiga? Vamos a guardar otra vez. ¿Por qué no? Si es rápido. Tampoco... Un algratico. Cuidado, ¿no? Bueno, si guarda rápido esto, en verdad, ¿eh? Guarda rapidísimo, coño. Tarda más la animación que guarda. Vale. Ahora podré entrarle aquí, imagino. ¿No? Va. Perfecto, tío. Perfectísimo. Punto de control. Esta zona es grande, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Me cago ya. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué se escucha? ¿Qué pasa? Han abierto una puerta, tío. No me jodas, tío. Venga, yo voy a correr igualmente, ¿sabes? O sea, que no... Vengo de aquí, ¿no? Sí. Vale, mira. Una caja fuerte. De estas que hay que encender todos los... No. No. No, esta... Esto no es así. Esto no es así ni de contra. Vale. Vale, imagino que tendré que... Tengo un estornudo... Tengo un estornudo... Joder, madre mía. La alergia, tío. Vale, imagino que tendré que encontrar... Alguna especie de combinación para esto. Con la linterna. ¿Qué? Escucho una risa, tío. Y para estas cosas voy a tener que usar unos casquitos. Porque si le subo mucho el volumen al juego... Se escucha en el micro y... Luego va a sonar un poco raro. Ah, mira, 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 mira. Míralo, míralo. Míralo, tío. Vale. Los dos de arriba a la derecha. Dos. Abajo. Uno. A ver si me acuerdo. Es esto, ¿no? Me imagino que será esto. Claro. Vale. Una cosa hacia arriba. Otra cosa hacia abajo. Y abajo dos. Vale. A ver si me acuerdo un poquito. Vale. Si lo hubiera dejado todo apagado sería ahora más sencillo. Perfecto. Vale, cuatro. Ahorabuena no me he saltado ninguna. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Hostia. Oh. Sebastián y Joseph, tío. Vamos siguiéndolo, eh. No voy a acercar mucho a esta gente. Por si le da por agarrarme la pierna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Esa es la. Esa ha sido la tía de la enfermera cara a foco. Seguro, vamos. Los pacientes que salen del sistema STEM cada vez son más erráticos. Sus patologías se agravan tras pasar por la máquina. Lo que es peor. Parece que sufren los traumas psicológicos de otros pacientes. Es como si los miedos más profundos del sujeto se quedasen en el encéfalo del sistema, incluso al concluir la sesión. Lo más preocupante son sus últimos comentarios. Todos aseguran haber visto a un encapuchado que se acerca a ellos lentamente. ¿Será él? Está su conciencia en el sistema como si fuese un fantasma. Nunca había sentido tanta curiosidad. Quiero saberlo. Quiero ver lo que ellos ven. Pero es muy arriesgado. De momento. Vale. Entonces, tío, le doy a click y quito la grabación. ¿Qué? Le doy a click sin querer y quito la grabación, tío. Me da mucho coraje eso, tío. No, si lo sabía, lo sabía. Es que lo sabía. Rasta, cabrona. Joder, puta. Aquí no hay ningún tipo... Este tío está en una postura muy extraña, ¿eh? No imaginéis lo que ha pasado ni a ver. Vale. El tema es ese, ¿no? Que Marcelo dice que Rubik, que puede estar infiltrado en el sistema Sten. Pero la cosa es que Rubik... El cerebro de Rubik estaba en el sistema Sten. No, era el centro del sistema Sten, ¿no? O eso vi yo en la historia con Castellanos. O sea, al final del juego, Castellanos coge el... El cerebro de Rubik y lo pisa. Y ya está. O sea, que alguien ha puesto el cerebro de Rubik. No, no sé, tío. Muy raro esto, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está, tío? ¿De dónde sale, tío? ¿De dónde cojones sale, loco? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, tengo que aguantar, tengo que aguantar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, qué rápida es, tío. Es que no sé dónde está, tío. ¿Dónde coño está, tío? Es que no lo veo, tío. Veo el foco ahí, pero... No sé para dónde viene ni... ¿Por qué necesito hay que vaya a agachar? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Vaya hija de puta! ¡Me va a coger, tío! ¡Me va a coger! ¡Me está persiguiendo, pero, pero, pero... ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, que voy muy lento, tío! ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Que voy lentísimo, tío! ¡No vengas para atrás otra vez, por favor! ¡Venga, 50%! ¡Joder! ¡Joder! ¡No vengas para acá otra vez! ¡No, en serio! Es que se la sudan los putos rayos, eh. Se la sudan los rayos. ¡Vamos, vamos, 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 tío! ¡Vamos, tío! ¡No, hombre, no! ¡Venga, vamos, vamos, tío! ¡Me dice ascensor operativo! ¡Y todavía no está abierto el ascensor! ¡Me cago en la... ¡Limpien lo que ensucien! ¡Lo que me cago en todo, tío! ¡Qué coño, tío! ¡Joder! ¡En serio, me han hecho ahí todo el lío, eh! ¡Me dicen ascensor operativo! ¡Y todavía está cerrado el ascensor, tío! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué tensión, tío! ¡Joder! ¡Felipa, tío! ¡Hay tensión! ¡A ver si se escucha a amigo Sebastián! ¡Eh! ¿Qué zona es esta, tío? ¿Qué zona es esta, tío? No sé si es la zona después de que despertara Joseph... De eso sí me acuerdo, de eso sí me acuerdo, que despertó Joseph de una bañera de esas del sistema externo. Lo encontramos. Ah, mira, aquí nos encontramos con... Aquí nos reunimos con ellos, ¿vale? ¡Ah, no! ¡Detectives! ¡Estoy aquí, estoy bien! ¡Sebastián! ¡Joseph! ¡Mobius! ¡Chocía! Así que te envían para llevarte al chico. Confías en ellos. No te engañes. Eres tan imprescindible como tus compañeros. Como lo era yo. Con lo que hice por ellos. Ya veremos si eres leal cuando conozcas la verdad. ¡Vale! ¡Hostia! O sea, estábamos metidos en el tanque ese todo el rato. ¡Qué, qué joder! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia, tío! Vale, aquí se enojaba el suelo. Vale, vale. Todo esto del juego base. Esto es lo principal. Primer capítulo completado. Perfecto, tío. Es larguito, ¿eh? El capítulo ha sido larguito, ¿eh? Joder. No sé de cuántos capítulos estará compuesto este DLC. No sé de qué. Pero bueno. Vale, sí. Vamos a continuar. Próximo capítulo. Bien. T biggest tengo ahí. Tamos. Tampoco capítulo. ¡Mira! Tampoco capítulo, típico. Tampoco capítulo. Siguiente.